Hace casi mil años, en el siglo XI, tuvo lugar una batalla que sería determinante para la posterior creación del Reino de Castilla. Los condes y hermanos Fernando I, rey de León, y García Sánchez III, rey de Pamplona, se enfrentaron en la tapuerca frontera de ambos reinos por disputarse territorios que consideraban suyos. El peculiar resultado de la batalla marcaría un antes y un después en la historia de España, pero si ese día estabas ocupado y no pudiste ver al final de la contienda, debes saber que cada verano tiene lugar su representación histórica en un evento organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Atapuerca. La 24ª edición tendrá lugar el próximo 25 de agosto y se ha presentado este mismo lunes. Una apuesta por el desarrollo rural, que pretende aunar voluntades y esfuerzos en favor del medio y del territorio, potenciando y fomentando la zona turística de la Sierra de Atapuerca. Así que ya lo sabes, el próximo domingo, el Polo de Atapuerca te brinda una cita con la historia, en un evento declarado como fiesta de interés turístico de Castilla y León, que atraerá a aficionados y actores de toda España para rendir homenaje a uno de esos acontecimientos que fue clave para definir nuestra identidad como castellanos.